El atacante que en la noche de Año Nuevo asesinó a 39 personas e hirió a otras 69 en la exclusiva discoteca Reina de Estambul, dejó su arma en el lugar de los hechos y la policía cuenta con unos primeros indicios sobre su identidad, según informó el gobierno turco. Así, aunque no se ofrecieron más datos, el gobierno también comunicó que ya se está trabajando para averiguar quién es el atacante y se desmintió que fuera vestido de Papá Noel como indicaban las primeras informaciones. El primer ministro turco, Binali Yildirim, también informó de que es un terrorista como ya los conocen. Disparó al policía de la puerta, entró y ametralló y mató a personas inocentes y entonces dejó el arma y abandonó el lugar durante el caos. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró que están intentando desestabilizar nuestro país y destrozar la moral del pueblo creando el caos, pero estamos decididos, dijo, a eliminar estas amenazas en su punto de origen. La televisión CNN Turk dijo que la policía ya ha lanzado una operación policial en Kurusseme, un barrio vecino al de Hortakoy, donde ocurrió el ataque y están buscando allí al sospechoso. Hasta el momento se han identificado 21 víctimas mortales, de ellas 16 extranjeros de países árabes como Túnez, Libia, Líbano, Arabia Saudí o Marruecos.